Me apetece el MMO más que nada para ver los personajes en otro entorno y jugar o ver a esos personajes de otra forma. Sí, sí, pero esto pasa en muchos juegos también. Tienes mil personajes o en juegos de cartas o tienes mil cartas y cosas así. Por cierto, yo hace muchísimo que no guardo y se acaba usando lo mismo, el meta de ese momento, hasta que meten tijera a todo Dios y bufean a otros y ya. Si es que no hay otra. ¿Qué tengo que ir? ¿A la arboleda? Es que no tengo ni idea. Es otra posibilidad, que tú te crees tu personaje y te encuentres a Ezreal por ahí, a Blitzcrank por ahí también, a Yasuo que te dé alcohol, cosas de estas. Serial, yo lo preferiría porque no me apetece yo, por ejemplo, pillarme a... A Evelyn y encontrarme a otra Evelyn por ahí. Es como raro, ¿sabes? Lo suyo sería que te personalizaras tu propio personaje. Con su clase, su raza, sus habilidades, sus cosas, ¿sabes? Pero bueno, yo no sé de hacer videojuegos, con lo cual, los que saben son ellos. Dicen. Aguas estancadas, siempre ha sido tu hogar. Lo que fuese antes no importa. Ahora es solo mi coto de caza. La ciudad está llena de asesinos, pero todos los marineros conocen tu nombre. No solo cazas, inspiras terror. Qué putísima gente. En eso estamos de acuerdo. Pero te limitas. Creo que te espera algo más grande. Quizá te acompañen en alguna misión también, yo que sé. Qué propósito. Estaría guay. Eso debes descubrirlo tú. Solo ves la sangre en el agua porque has estado nadando sin moverte. Ignorando el vasto océano que hay más allá. Para mí no existe nada más allá. Que por cierto, están haciendo un MMO de Marvel. Se confirmó. Pike. No más palabras. Se confirmó ayer o antes de ayer. Quiero estar solo. Literalmente cualquier adolescente. Me gusta ese optimismo, pero creo que no me conoces lo suficiente como para tenerlo tan claro. ¿O crees que sí? El viento, como tú mismo dices, sopla en diferentes direcciones. Yo de hecho, en cuanto a clases en el MMO, igual metería hasta las clases que hay en el LoL. Parece que hablo demasiado. Quizá era una prueba. Y has sobrevivido. Con un objetivo. O sea, yo creo que son clases como muy claras. Tengo un objetivo. ¿No? Tipo, support. La de carry, entre comillas. El que pega. Asesino, etcétera, etcétera. Yo lo veo claro. Sí, te creo. Entonces solo quedan unas cuantas personas más a las que convencer. Capitana. Es tarde. Hay cosas que hacer. Los planes no se levantan solos. Mucho trabajo lo tienen hecho ya, ¿sabes? O sea, lo tienen hecho. Que no hay que comerse mucho la cabeza. Te vas al LoL, lo abres, ves los personajes. ¿Qué hace este? Copiar-pegar, prácticamente, ¿sabes? Y algunas debilidades, incluso las metría, igual. Aunque igual luego la gente los criticaría porque no se han comido mucho la cabeza. No lo sé. Es que es muy difícil hacer un juego, tío. Es muy difícil, creo yo. Y de MMO yo no sé. No tengo ni puta idea de MMOs. O sea, que no puedo hablar. Bona nit. Venga. ¿Y la cámara? ¿Qué cámara preferís? Isométrica o en tercera persona como el... ¡No, Maokai! No me lo esperaba aquí, ¿eh? O en tercera persona como el New World. Me va a tirar un champiñón de sus suyos, ¿eh? La majestuosa criatura árbol, nosotros... No avanzaréis más. Vais a dejar de mancillar estas tierras. Claro, pero tú que has probado la cámara en tercera persona del New World y el sistema de combate del New World. Los pimpollos crecerán donde se pudran vuestros cuerpos. Me voy a tener que pegar contra Maokai. Que Maokai me cae bien. ¡Ay, la putísima madre! 5.000 de vida. Madre de... Me va a tirar un pimpollo, ya verás. Como me tira un pimpollo, me parto la polla, tío. Sí, sí, es que Ruined King casi se mete. Por eso me he acordado ahora. Vale, a ver. Absorción de magia. Se cura 251 de vida cada 3 turnos. Porque sí. Un ataque de la fila de velocidad quebrará sus raíces enredadas. Vale. Vale, esto es... Vale. Esto es... Fila de poder y esto es fila de velocidad. ¿Qué tiene ahora? Ah, tiene las dos. Vale. Ok. En tercera pero que deje de ver bien. Mira los pimpollos, ¿ves? Sí. Sí, sí, sí. Es justo lo que estaba mirando. Con uno de los buffos es con ataques de la fila de velocidad y el otro es con la fila de poder. Que esto es cuando te vas aquí, por ejemplo. Los ataques de fila son estos. Y con la rueda del ratón vas cambiando. Fila de velocidad, fila de poder. Y aquí vas cambiando tú. Vale. A los pimpollos no puedo pegarles, por lo visto. Vale, esto no es un ataque. O sea, no cuenta como ataque, digamos. Pero lo que voy a hacer ahora sí. Vale. Ya le he quitado un buffo. Le he quitado el otro. ¿Hijos de puta, los pimpollos? Se va a curar ahora. Espérate. No. El tiempo revelará la verdad. ¡Hostias! Spike me ha comentado que se va al lobby. Spike... Dotgea la partida. Es momento de provocar con Braum. La verdad es que he preferido tirar la ulti porque da escudo. Y no poco. Pero igual... Es que mira los pimpollos lo que pegan. Yo no estaba preparado para esto, la verdad. Pero bueno. Sigue teniendo esto. Espérate. A ver si... A ver si me sale bien la jugada. Madre de Dios. Madre de Dios. Voy a volver a tirar la ulti con este hombre. Ahora voy a tener un montón de escudo con Braum. Igual me compensa provocar. Quizá ahora sí. Porque voy a tener... No he visto que escudo tenía. ¿700? ¿500? 570. Vale. Pensaba que tenía más escudo yo. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahora se cura, que sí. No. Ahora tiene los buffos. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Entonces... 215, 200, 300. Vale, esta es la de poder. Y con este voy a hacer la de velocidad. Sí, pero voy a meter esto. ¿Provoco? Mierda. Es que me conviene provocar, ¿eh? Porque como me pegue ahí la O, ya estoy muerto. Voy a provocar. Igual me arrepiento, pero bueno. Dale. Turno otra vez. Ah, de puta madre. Pues espérate. Vale, a ti te meto con esto. Vale, bien. Vale. Vale, le he quitado los buffos. Vuelvo a tirar la ulti. La ulti creo que la voy a tirar todo el rato con Braun. Por los escudos, más que nada. ¿Está sangrando? No está sangrando. Voy a provocarle sangrado con... Con esto y así luego le puedo meter más. No sabía que los bosses tiraban ultis también. Tiene sentido, ¿eh? Pero bueno. ¡Mamá! ¿Qué hago, tío? Espero que me aguante, ¿eh? Braum, porque... Pimpollo, mierda. Vale, de puta madre. Es que a los pimpollos no les puedo tirar nada, tío. Voy a provocarle... Esto. Le meto veneno, creo, ¿no? Sí, vale. Tiro la ulti otra vez. Me está saliendo bien el momento. Lo que pasa es que a veces me meten unas hostias que no veas, tío. Vale, vuelve a tener los buffos. No tiene sangrado, pero bueno. Le puedo meter... ¿Qué ataque era? ¿Este, creo? Sí. No me quedó... Bueno, da igual. Vale, este es con una fila de poder. Fila de velocidad. A ver, a ver. 227... Bueno, está bien. Madre de Dios. Qué barbaridad. Le he quitado un buff ahora, ¿no? Con Braum estoy más o menos tranquilo, porque si le meten un crítico, por ejemplo, recibo escudo. El que me preocupa más es Spike. Sí, antes lo llego. Igual no ha servido de nada, pero bueno Veremos Tengo la animación de esta aburridísima ya ¿Se cura a cuánto? No se ha curado, ¿no? Bueno, vuelve a tener los buffos, eso sí Vale Le he quitado un buffo, ahora con Pyke le quito lo otro Me lo ha dicho, ¿eh? Me ha dicho, desaparece, literalmente, he desaparecido Hostia, tú Mierda No me focuses a Pyke, por favor Igual debería haber provocado con Braum Vale Vale ¿Provoco con Hilaoi? No, es una locura Espérate, ya sé qué voy a hacer ¿Que sí, que sí? Lo tengo que dar a la E, sí o sí, parece Vale No, 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 no Joder ¿Está sangrando? No, no está sangrando Voy a provocarle sangrado Y luego le meto un buen hostil Que lo quería matar, tío, no me jodas Todo esto para nada ¿Por qué? No me lo puedo creer Que he gastado una poción de estas de resurrección y todo, tío Una vieja sabrosa, sí, sí, literal Hostia, tú La purificación es necesaria Ya tenía ganas, tío, de ver a Ari A ver cómo pega Oye, mola más mao que hay aquí que en el LOL, eh, tengo que decir ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va el día? Señora de los ruidos Señora de los ruidos Está claro Que no era necesario Buah, hablando de bastallas ¿Qué tal, Seth? Seth no estaba roto, eh ¿Cuándo salió? Ahí, mamá Mi búsqueda es solo mía Pensaba que estabas en peligro Te ofrecí ayuda y decidiste enfrentarte sola a Puerto Gris No es prudente que yo me quede con alguien durante mucho tiempo Pude sentir tu potencial Por eso te busqué Y por eso tuve que abandonarte Muchacho, siento interrumpir, pero no es momento para encuentros conmovedores Incómodos Entonces, si no vais a perturbar la arboleda, ¿por qué estáis aquí? Estamos siguiendo a alguien Se llama Gunplank ¿A aquel que perturba la niebla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué significa eso? ¿Gunplank manipula la niebla negra? ¿Eso es eso? ¿Qué lore me he perdido? ¿De verdad lo crees imposible, humana? Yo Maldición Yo también vine a las Islas de la Sombra en busca de Gunplank Tiene un artefacto de mi pueblo Pero bueno, Gunplank lo tiene todo, tío Descubrí que sirve a un peligro a un mayor A Thresh El amo de la niebla negra Son muy cercanos ¿Riven y Yasuo son muy cercanos? Hostia, no lo sabía yo esto No pegan, ¿no? Y seguro que Gunplank también Espíritus corruptos Diebla mortal Esto era un gran... O sea, Yasuo pega más con Ari, no me jodas Esta arboleda era sagrada Un oasis de vida rodeado de una muerte asfixiante El último baluarte contra las sombras No obstante, también sucumbirá ¿Cómo ha podido pasar esto? Muéstraselo, Ari Ari es de Miss Fortune Vaya Las islas bendecidas estaban llenas de bellezas y maravillas Una mágica niebla blanca las rodeaba Por lo que permanecieron ocultas mucho tiempo Maokai vagaba libre Tan viejo como las propias islas Clavó las raíces en un manancial en las profundidades del terreno Maokai es otro ser de estos que tiene miles de años La tierra estaba plagada de árboles Todo estaba cubierto de un hermoso color esmeralda Las aguas bendecidas dieron fruto a todo Joder Entonces, llegaron los humanos Al principio prosperaron Pero Maokai recelaba ¿Cómo no? Los humanos tocando las pelotas, tío En paz en la isla Algunos hablaban con él Y vieron el secreto de las aguas bendecidas Muchos años después Llegaron los soldados Maokai notó que algo iba muy mal Buscaban las aguas de la vida Por los rumores sobre sus poderes curativos Y finalmente La ruina Alimentada por codicia y dolor Estos soldados y su rey Liberaron la niebla negra sobre la isla En un instante Una explosión enorme arrasó la isla Y la niebla negra lo devoró todo Maokai absorbió las aguas bendecidas Pero tuvo que actuar 8000 años Luchó contra las sombras Buscando refugio Ahora Las islas de las sombras son todo lo que queda Maokai se aferra a la más mínima esperanza Y lucha para repelear a la niebla Puto Maokai, eh Ahora me da pena matarlo, la verdad Ahora me da pena matarlo Lo era Y era libre para vagar por la isla Ahora La niebla crea muros Barreras infranqueables Que ni siquiera yo puedo atravesar Tu poder es inmenso ¿Es que te contienes? Al que buscáis Ganplang Él altera la niebla Parece más peligrosa Incluso más catastrófica Se mueve donde no debería Eso no responde a mi pregunta Me contienen Entre las profundidades Mis raíces Que antaño Bebieron De las aguas bendecidas Bajo la superficie De las islas De la sombra Ahora absorben La niebla negra Le están como chupando El poder Digamos Buenas hostias Me metía, eh Incluso Amigo guardián ¿Puedo encontrar un poco En estas cámaras? No Los manantiales Se han secado Las únicas aguas bendecidas Que quedan Corren por mis hojas Y raíces ¿Seguro? Brown prometió Volver a la aldea Con una cura Y Brown Nunca miente El agua que quede En las cámaras Estará mancillada Sin duda La niebla negra Se ha encargado De ello Con la ayuda De sus amigos Brown encontrará La forma De purificarla Debemos intentarlo Eso Si queda agua Mancillada O no Si encuentro un poco Y sigues con vida La compartiré contigo Basta ya ¿Vas hacia las cámaras? ¿Por qué? Busco Busco algo Información Podrías haberme Lo dicho antes Si tanto te interesa Busco la sabiduría De mis ancestros De mi tribu Los Besani ¿No están en Jonia? No los conozco Pero hace mucho tiempo Antes de la ruina Los Besani Viajaron hasta aquí Nosotros también Vamos a las cámaras Tenemos que liberar Las raíces De Maokai Y despejar el camino Hasta Gan Black Vaya Que conveniente Deja que mantenga Mi palabra Vamos contigo Si, 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 si Pero no sabes todo Lo que puedo hacer Vaya He tenido más aliados mortales Amigos Al acercarme a ellos Resiste daño Si consigo saber más sobre mi tribu Sabré más sobre mí misma y mi magia Hasta entonces Lo más seguro es que viaje sola No nos conocimos Por casualidad Es el destino Iremos Contigo De acuerdo Hasta que todos Alcancemos Nuestras metas Cuando eso ocurra Los caminos Se separarán Que así sea Venga va Que quiero volvar a Are Y no corromper Andad con cuidado Pequeños Pequeños Oh curación Curación y daño La puta madre Vale La habilidad de modo de rodar Orbe de engaño Hace que lance el orbe Y lo recoja de nuevo Orbe del engaño Revela los objetos Ocultos por magia Y elimina las sombras Que lo rodean Interesante Si golpea a un enemigo Este recibirá daño Yari iniciará la batalla Vale Con dos acumulaciones Adicionales de robo de esencia Vale Genera acumulaciones de robo de esencia Al usar sus habilidades Orbe de engaño Estupendo Robo de esencia Potencia a Ari Y sus hechizos curativos Vale Cuando alcanza las nueve acumulaciones De robo de esencia La siguiente habilidad de Ari Se vuelve más fuerte Y cura al aliado Con menos vida Nueve acumulaciones La putísima madre Ok Eh Venga si Vamos con este equipo Manamune potenciada Se ha mejorado Manamune Purifica las raíces De maokai Vale Voy a guardar Por si acaso Aunque probablemente Haya guardado hace poco Uy No No había guardado De hecho Vale No sé exactamente Donde tengo que ir Pero bueno Vale Esto es un TP Ok Voy al cementerio A ver O en el cementerio Ya he estado No Aprojetios y equipo Ya Probablemente Si La cosa es que Eh El viaje rápido No me lleva hasta allí Creo Ahora miro Igual si que me estoy quedando Un poco atrás Eh Voy a probar Este combate A ver Espérate Util los apodos Un poco atrás Hostia, no, sería mejor Justo como lo practiqué Qué guapos los efectos, chaval Es una distracción Hostia, no, sería mejor Quiero ver a ver cómo funciona un poco, Ari Joder, macho La preparación es clave Quiero ver a ver No sé si aquí en aguas estancadas En las Islas de la Sombra Tengo un buen mercader Para pillar, ¿sabes? No estoy seguro Para pillar equipo bueno No lo sé ¿Qué tal, Morphy? ¿Cómo va, tío? Hello, hello Bien, bien Aquí que los enemigos empiezan a pegar ya, la verdad Adivina No lo sé Puedo adivinar muchas cosas ¿Qué tengo que adivinar? Dame una pista Buena hostia, Pike Buena hostia No puedo morir Tengo trabajo que hacer Me ha gustado Joder ¿Aún? ¿En serio? Calla, calla Que voy a ir con la segunda Con Ari Si no has visto lo que hace ¿No confiáis en mí? A ver, ahora veremos Ahora veremos la animación A ver La tengo a ready ya La tengo a ready Ah, mierda Muy lento Joder Solo eres un recuerdo Ojo que baila No No ha llegado a bailar Ni tan mal Ni tan mal No, yo tampoco he entendido No, yo tampoco he entendido mucho De que iba la cosa Pero bueno Me sirve Vale, a ver Ehm Espérate Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, Kiro Ahora que lo pienso Tú ¿Con qué juego entraste aquí? ¿Te acuerdas? Es que no me acuerdo Ah, sí que hay mercaderes Sí Qué bien Vale, esta mujer ¿Qué hago? 8 puntos Dios Puta madre No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hostia, no lo sé No te acuerdas, ¿no? Yo tampoco, tío Mira que más o menos me suelo acordar ¿Ve? No te acuerdas, ¿no? Vale Luego, runas Tengo cuatro con esta señora Aquí tengo uno Vale, a ver Genera 20 de mana al matar Aumento 2 como... Potencia de curaciones Al matar Poder de ataque un 15% Uff, no sé yo, eh ¿Apex? ¿Jugabas a Apex tú? ¿Quiro? Buah, no sé, tío Sí, pero no jugamos No, no, ya No digo que sea De haber jugado contigo Sino de... De verlo, ¿sabes? Tienes pinta de comer mana, eh Igual... ¿Dónde estaba? ¿No había algo de reducir el mana? Genera 20 de mana al matar Oye, igual no es mala opción, eh Lo voy a probar así Es que en total se puede... Se puede desactivar Oye, otro Vale No, ya te digo Yo es que no me acuerdo, tío Me da rabia no acordarme de esto Porque me suelo acordar Más o menos de con... Con qué juego entra cada uno No por nada, eh Sino que me da... Me gusta Madre de Dios Esto es un poco una mierda, ¿no? No por nada, no? No por nada, no? Tienes una mierda, ¿no? Gracias, Belén Te da rabia no mejor No por nada No por nada, ya No por nada, no? Tienes una mierda, ¿no? No Vale A ver A ver Ah coño, ya decía yo Digo, ¿cómo puede ser que todo se lo vea Pike? No tiene sentido Es carísimo Pero me vale la pena, creo yo Qué lástima que esto Sea de mis fortunes solo, tío Esto es que ni me compensa, creo Aunque bueno, 34 De aguante no está mal, también te digo Bueno, va Vamos a probar Manamune potenciada, no me interesa Total, es para Yasuo Vale Ok Y ahora lo que puedo hacer Es encantar algo Puede ser, ¿cuánto hace que me sigue esto? 15 de febrero Tuvo que ser Tarkov, creo yo Me cuadraría Tarkov, sí Me cuadraría Dentro de poco hay wipe, eh Del Tarkov Me apetece Veneno Vale, mi pregunta es ¿Cómo era esto? No me acuerdo Ah, vale Veneno Bueno, le puedo meter Quizá Esto es de Ari, creo ¿No? Sí Le meto veneno a Ari Espérate Vamos a pensar bien Espérate, espérate Vamos a pensar bien Robo de vida Robo de vida A A Pyke ¿Ari robo de vida? No creo yo Pyke crítico ¿Tú crees? Ya, ya Por eso Es que a mí con Pyke Robo de vida Me compensa bastante Creo yo Porque con Ari ¿Para qué quiero robo de vida? Si Ari cura ya Ari se puede curar A sí mismo Braum No sé si lo llevaré Robo de vida Espérate Robo de vida Le voy a meter a Pyke 100% 100% Ya estoy Perdónen Vale, sí Vale, luego ¿Qué es esto? Curandera Aumenta el poder curativo Un 4,5% Vale, además no lo puedo hacer Espérate Vale, esto es el crítico Esto es el crítico ¿Meterle crítico a Ari? Quizá Porque curandera No puedo hacerlo Poder de ataque En 32 Bueno Puedo probar Y aguante Vitalidad ¿No? Sí Aumenta el ataque En 37 Y el poder de ataque En 19 Ahí la oí Que Braum De momento No voy a llevarlo Esto Es que lo de curar No lo puedo meter Curandera No tengo No tengo el esto No tengo el exoesqueleto Este Una pena Coloso Nada, lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Maleable Aumenta la curación Recibida Un 5% Al final de la batalla Recupera 646 de vida Ojo ¿A quién se lo meto esto? A Pyke Lo de recuperar vida Lo de recuperar vida Solo tiene 37 de que salga El que tenía 37 de que salga Era en lo otro, ¿no? Creo No lo he fijado Bueno Lo de que al terminar la batalla Recuperé 646 de vida A Pyke Por si acaso No sé Hostia, no me jodas Que con Pyke No, no Pues no puedo llevar No le voy a meter esto A una cosa de Pyke Que le voy a cambiar Dentro de poco Vale, lo dejo así Lo dejo así Luego cuando tenga más equipo Para los demás O sea Ropa nueva Digamos como para Pyke Y tal Ya lo Lo encanto Vale Que estaba por el cementerio Así, ¿no? Vale El cofre está pillado Tengo que mirar A ver si les Si les puedo meter Algo más de maná Y tal Pero bueno Aquí tengo que elegir Con este ataque Sí Y este les pego a todos Voy a ver Por curiosidad Que pillado Hay más Inflige 49, quema el objetivo Y aplica desgarro mágico 6 de sobrecarga Así tiene sangrado Y quemadura ¿Qué hace la ulti? 443 de daño Venga, a ti directamente Cuando estaba en el World War 3 Bueno, pero he estado por la mañana En el World War 3, ¿no? O sea, hace ya un buen rato De hecho He parado He descansado un poco He comido He ido a trabajar Luego he cenado Y me he puesto en directo otra vez Amigo Vale, claro Tiene sentido Tiene sentido Hostia, que pasa la puerta Te enseñaré lo que pueda ¿Por qué? ¿Por qué? Voz en nausea o Foiependente Todavía no No Tiene sentido Yo Podía mod Oakland Eh Sonido ¿Gracias T-121 De hecho Sonido 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 A ver si sale bien esto Ay, no, pero a Pyke no Bueno, da igual Joder, vaya escudo se mete este, tío Mamá 770 mete la ulti de Pyke ahora Qué barbaridad Qué barbaridad Hostia, qué pasada tú No, no ha sido un árbol Eran los cabrones aquellos con el martillo Porque van con el martillo del Halo ¿Sabes? Entonces, claro El martillo ese está Está roto Martillo una maza No sé, no sé qué era Lo que llevan los 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 cerdos estos No puedo abrir esta puerta De verdad Díselo a Braum Pobre Braum, tío Qué penita, eh Vale, tengo que dar la vuelta por ahí, creo Ah, este lugar está roto Es causa de los eventos que sucedieron hace mucho y que todavía perduran Como el eco de un desfiladero Es esto Al pequeñito no le he dado, tío Bueno, creo que me sirve Ah, que la cabeza esta mete daño también Yo pensaba que no Yo pensaba que no Gracias Hasta los dignos Necesitamos ayuda A ver, tengo que tener en cuenta que hay Dos rondas de esto ¿Qué es eso? Voy a ver quién viene ahora. Buah, qué parece. Hostia, la ulti de Hilaoi no pega tanto, ¿eh? Creo que voy a aguantar y tirar la ulti... Esta. Con Hilaoi, no lo sé. Buena pregunta, ahora lo miro. 1144 de daño. Si el objetivo tiene menos del 30% de la vida o Pyke cuenta con Verdugo, inflige 1584. Mejor esa. Ya, pero es que la cosa es que esta solo pega a uno y la de Hilaoi pega a todos. No me acuerdo la moralarte. A ver, a ver. A ver qué tal. Creo que no la he usado nunca. Oh, sí. Sí, sí, sí. Sí que la he usado. No está mal. No está mal. De hecho, ahora deberían morir, creo. Calculate. Se nos da bastante bien. Tu vida es buenas, bestias. Ok. Parece que le faltan muchas piezas. Vale. Supongo que te podré repararlas o algo. Ok. A ver. Me voy a ir yendo. Que estoy bastante cansado hoy. Así descanso. Duermo un poquito. Como un bebé. Mañana por la mañana igual hago stream. A ver si puedo jugar en condiciones al World War 3. Porque el otro día no iban los servers. Hoy no iba la XP. Yo solo quiero jugar, por favor. Ya veré. No lo sé. En fin, gracias por estar por aquí. Gracias por pasaros. Un besito. Nos vemos mañana. Yo encantado de estar una noche más. Si por la mañana no abro, que puede ser, no lo sé, depende. Pues abriré por la noche, obviamente. Y nada, lo dicho. Descansad. Pasad buena noche, buen día. Dependiendo de dónde estéis. Y hasta mañana. Besito. Chao, chao.